Hola, buenos días. Nuevamente estamos aquí. Les mando un abrazo, un saludo cariñoso. Los recuerdo mucho a los niños y niñas. Espero que en estos días que estamos trabajando, le echen muchas ganas porque debemos de continuar. Muy bien. El día de hoy, pues los quiero recibir nuevamente con una interesante lectura. Es importante que en casa continuemos con nuestras lecturas. Debemos de mejorar nuestra fluidez para poder así sentirnos más seguros al aire. Muy bien. Bien. ¿Recuerdan que este es nuestro cuadernillo? Nuestro cuadernillo de comprensión lectora. Bueno, pues ¿qué creen? Ya lo terminamos. El día de hoy vamos a leer nuestra última lectura. Y espero que pongamos mucha atención porque es importante, ya ven que después de leer, vamos a comprender. Muy bien. Entonces, pues vamos a aprender algo nuevo. Cada día aprendemos algo nuevo. Y es importante que lo hagamos todos juntos. Esperamos que esta lectura te interese y te guste y te guste. Porque recuerda, hay que leer a diario para ser sabios. Muy bien. La lectura de hoy nos pide, ¿verdad? Porque aquí tenemos un recuadro. Este recuadro nos da una indicación. ¿Sí? Dice, cuando veas un punto, haz una pausa. ¿Recuerdas que cuando estábamos en nuestro salón, hacíamos un golpecito en cada punto? Muy bien. Entonces, pues ahora vamos a hacer esa pequeña pausa. Y si puedes desde tu casa, haz ese golpecito. Recuérdalo. Recuérdalo. Y si continúa la lectura, ¿verdad? Entonces, después de haber leído un párrafo, haz una pausa un poquito más larga. Ok. Vamos a empezar. ¿Por qué el cocodrilo tiene la piel áspera y rugosa? Esta es una pequeña leyenda que al final te voy a dar un link para que de ahí la puedas escuchar y volverla a compartir con tu familia. Muy bien. ¿Por qué el cocodrilo tiene la piel áspera y rugosa? En algunas aldeas de Namibia cuentan que hace mucho tiempo el cocodrilo tenía la piel lisa y dorada, como si fuera de oro. Dicen que pasaba todo el día debajo del agua, en las aguas embaradas, que solo salía de ellas durante la noche y que la luna se reflejaba en su brillante y piel lisa. Punto. Todos los demás animales iban por la noche a beber agua y se quedaron admirados contemplando la hermosa piel dorada del cocodrilo. El cocodrilo, orgulloso de la admiración que causaba su piel, empezó a salir del agua durante el día para presumir de ella. Entonces, los demás animales no solo iban por la noche a beber agua, sino que se acercaban también cuando brillaba el sol para contemplar la piel dorada del cocodrilo. Pero sucedió que el sol brillante poco a poco fue secando la piel del cocodrilo cubierta de una capa de reluciente barro y cada día se iba poniendo más fea. Al ver este cambio en su piel, los otros animales iban perdiendo su admiración. Cada día, la piel del cocodrilo se cuarteaba y era más rugosa hasta que se le quedó como ahora la tiene, cubierta de grandes y duras escamas para buscas. Finalmente, ante esa transformación, los otros animales no volvieron a ver durante el día y a contemplar la antigua hermosa piel dorada del cocodrilo. El cocodrilo, antes tan orgulloso de su piel dorada, nunca se recuperó de la vergüenza y humillación. Desde entonces, cuando otros animales se le acercan, se sumergue rápidamente en el agua con solo sus ojos y sus orificios nasales sobre la superficie. Colorín colorado, aquí terminamos nuestra lectura. ¿Qué te pareció? Muy bonita. Interesante, ¿verdad? Bueno, ¿por qué interesante? Bueno, ahorita vamos a averiguar por qué este animalito, ¿verdad? Que es un reptil, ¿sí? Este reptil, ¿por qué tiene esa piel? ¿Verdad? Y también es importante investigar, ¿sí? Hacer una investigación. Si a ti te interesa algo, pues podemos investigar, ¿sí? Entonces, este animal es un reptil de gran tamaño. Llega a medir de 3 a 10 metros de largo. Y su color de piel es marrón verduso. Su piel está cubierta de escamas muy duras. Sus patas tienen una membrana entre los dedos para poder nadar. Y la cola es larga. La cola es larga, aplanada, y tiene también unos dientes muy fuertes. Y el hocico largo, alargado, es un animal carnívoro y muy temible por nosotros, por los humanos, por las personas, ¿sí? Porque dice, un cocodrilo, por su veracidad, este, habita en unos ríos, pues sus climas son intertropicales. Aquí la leyenda cuenta que viene de esta leyenda de Namibia, que es África, ¿sí? Está muy bonita, muy interesante. También nos deja, nos deja algo, algo importante. A veces pensamos que, pues presumir a veces las cosas no es bueno, ¿verdad? Como él quiso presumir ante los demás, sufriendo la hada. Ok, bueno. Entonces ahora, recuerda que vienen unas preguntas en tu libro, en este cuadernillo. Esas preguntas las puedes escribir en el cuaderno. Las vamos a pasar al cuaderno y a contestarlas cada quien en su casita. ¿Has visto alguna vez un cocodrilo? ¿Cómo es? ¿Sabes por qué su piel es áspera y rugosa? ¿Sabes diferenciar la información real de lo fantástico? La palabra que viene muy remarcada en negritas es la palabra parduscas. ¿Qué significa parduscas? Que es un color parecido al de la tierra. ¿Sí? Es un color pardusco. Bueno, entonces, pues esta es la lectura. Al final, ¿sí? Aquí viene un link para que tú la puedas escuchar en el YouTube. La puedes escuchar y compartirla con papi, mami, con abuelitos, con quien tú tengas cerca. Ok. Damos vuelta a la hoja y estamos ya en la página 40, que es la última. Hoy, miércoles 22 de abril, ¿qué decíamos que es miércoles? Miércoles es el ombligo de la semana. ¿Lo recuerdas? Bueno. ¿Qué acabamos de hacer? La comprensión del correo. Páginas 38, 39 y 40. ¿Qué vamos a hacer? Aparte de esto. De haber contestado ya nuestras preguntas que vienen aquí, muy sencillas, muy fáciles. Porque tú eres muy inteligente. Escribe cuál es el tema de la historia. Esta pequeña historia. Inventa otro título. Aquí viene de qué habla, de qué nos habla. Entonces, también viene aquí una pequeña reflexión. Y dice, colorea las estrellas en la oración que indica qué sucedió en la historia. También suplica la información acerca del cocodrilo. Sí, que tiene la piel rugosa y que tiene la piel rugosa y áspera. A conocer más, porque es importante conocer lo que a nosotros nos interesa. Saber más de los animales también es importante. Bueno. Vamos a hacer también desde casa una pequeña descripción de lo que tú, lo que más te gustó de esta lectura. Recuerda que nos gusta mucho dibujar. Entonces, vamos a hacer una pequeña descripción. Así como lo hice yo. Cuánto mide, cómo es, de qué color es, en dónde habita. Es una pequeña descripción que quiero que tú le investigues. Y entonces, después de la descripción en tu cuaderno, que ya la hayas copiado con tu mejor letra, vamos a respetar signos de puntuación, mayúsculas con rojo, recuérdalo. Ahí vamos a hacer un dibujito del cocodrilo. ¿Qué te parece? ¿Te encantó? Vamos a hacerlo. Muy bien. Te felicito. Espero que en la tarde, que nos vamos a conectar en Zoom, a las seis de la tarde, nos vamos a conectar. Vamos a poder ahí disipar alguna duda que tú tengas, o a lo mejor también un buen comentario, si te gustó la lectura. Muy bien. Espero en la tarde. Bye.